Ya ni me llamas, me doy cuenta que no quieres saber de mí Será que se entretiene con solo ignorarme y aunque me haga el fuerte Yo deseo verte, poder unir tu cuerpo junto al mío Háblame claro sin molesto Deseo quererte, más de lo que siempre te he querido Deja el rodeo y los pretextos Por favor llama y dime dónde te encuentras Porque no me rinde cuenta, te buscaré Me explico, sal, 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 a la calle me encuentro A que mi punto de vista era diferente Es que si no te tengo me muerdo, lo sé Y que no puedo vivir sin ti, mami, mami Ven repórtate, solo dime lo que tengo, lo que tengo que hacer Y como un perro faldero lo voy a hacer O se lo estuvo en el pecho Que me muero por usted, por usted, por usted Por usted, por usted, por usted Por usted, por usted, por usted Mami, ven a mí, que yo sigo aquí En la calle, esperando como un loco por ti Dime que sin mí tú eres feliz Con detalles y no trate de engañarme a mí The flavor of your body is like a chocolate Coge la llamada y compórtate A la cama de mi cuarto, ven repórtate Déjate de que llegue conmigo Un rato de seguro y quiero rock Merea la cadera como la esa marilón Lleva la cita, agarra, mami, te va a dar el top Lola por escrita que yo te quito la post Me gusta, echa eso pa' acá No me luches, va Ya ni me llamas Me doy cuenta que no quieres saber de mí Será que se entretiende Con solo ignorarme Y aunque me hagas fuerte Yo deseo verte Poder unir tu cuerpo junto al mío Háblame claro, si molesto Deseo quererte Más de lo que siempre te he querido Deja el rodeo y los pretextos Por favor llama Y dime dónde te encuentras Porque no me rinde cuenta Te buscaré Let me feel your body, baby But let me in and see you, my lady Coming back to me Ya, 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 maybe Cuando le ves tu cú a papi Poco a poco te bajaba los panties Te dejaste pa' quien era tu papi Posiciones que te gustan a ti Papito no miras pa' acá Estos tipos están jugando en otros niveles El agente libre Arigan Jevara Radical Y mi cupido Ni doble El lobo Ya está Ya está Ya está Y ya está Gracias.